Muy manida, muy usada. Cuando lo miraba, yo me decía, pues yo no me puedo. Ángel, compa, gracias por esta contribución, por el diaporte tan positivo como significa la entrada de Ángel Manuel a respaldarnos y a hacer causa común del Partido de la Liberación Dominicana y a todos los compañeros y compañeras que le acompañan. Hay momentos en la vida en que a cada uno de nosotros nos ha tocado tomar decisiones trascendentes, decisiones importantes como la que ha tomado Ángel Manuel y el equipo que le acompaña. Pero ha sido una decisión que va en la dirección de dejar atrás la desunión, de dejar atrás la indisciplina, de dejar atrás el desorden, de dejar atrás el caos para venir, para venir hacia nosotros a compartir el orden, la disciplina, la unidad, la confraternidad que no tenía en el Partido Revolucionario Dominicano. Les aseguro que no se han equivocado, que han tomado la decisión correcta porque en el caso nuestro yo no soy un hombre que rehuye cumplir compromisos, no soy un hombre que se raja, soy un hombre que cuando da un paso adelante es la consecuencia y el producto de la reflexión. No soy un hombre que improvisa, soy un hombre de una sola cara, soy un hombre que no da vuelta atrás. Y por eso, hermanos, para las filas de la campaña, pueden contar conmigo, como yo estoy plenamente convencido, que cuento y contaré con ustedes. Me he preparado, me he preparado para que llegara este momento en mi vida. Y asumo el reto, porque después de una larga trayectoria, de una larga carrera, de una dilatada carrera política al frente del ejercicio de las funciones públicas, asumo el compromiso. Asumo el compromiso en esta tarde con José Manuel y sus compañeros. Pero en sentido general, asumo un compromiso con la mujer, con el ama de casa, con la madre, con la mujer, compañera. Asumo un compromiso con la familia, con la familia dominicana. Asumo un compromiso con el hombre del trabajo, con el hombre del campo, con el hombre de la ciudad, para que caminen conmigo, juntos conmigo, y ganaremos en primer lugar las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana, para de esa forma salir hacia adelante y ganar las elecciones en el año 2016 con el favor de la mayoría del pueblo dominicano. ¡Ahora, Ricardo! ¡Ahora, Ricardo! ¡Ahora, Ricardo! ¡Ahora, Ricardo! ¡Ahora, Ricardo! ¡Ahora, Ricardo! La palabra dada es para cumplirla. Y por ello, compañeros y compañeras, estamos firmemente decididos, absolutamente decididos, a trillar este camino que nos conducirá a la victoria, a trillar este proyecto que nos conducirá al triunfo. Al final está la vía que nos llevará, sin duda alguna, a eso. ¡Vengan conmigo! ¡Caminen conmigo! ¡Y ganaremos juntos! ¡Ganaremos todos! Porque ahora, como se ha dicho en esta tarde, de cara a las elecciones del año 2016, ¡Ahora, Reynaldo! ¡Ahora Reynaldo!